Esta primera que jugó el primer tiempo acá, ¿más o menos va alineado ya lo que podría ser titular? Y vamos en camino, vamos en camino. Yo dije que más o menos iba a ser, o iba a tratar de implementar ese tipo de sistemas. Vamos a ver, todavía no lo hemos decidido, pero vamos por el siguiente. Está hablando de ese triple 10 ahí. Sí, eso es lo que pretendemos. Pueden ser los que están, puede ser otro, pero siempre en principio, siempre con eso, siempre con esa idea. ¿Con él? Porque se reunían las condiciones que nosotros necesitábamos. No creíamos conveniente trasladarnos ni pagar el equipo mucho más por estar en una plaza. Lo cual nosotros no lo compartimos. Nosotros compartimos tener cinco canchas, como tenemos aquí, un gimnasio maravilloso, como tenemos aquí, un hotel, como el que tenemos aquí. Y con eso acá se lleva. Con él, después ya está. ¿Qué ha trabajado, se piensa más durante la pretemporada y qué espera trabajar más para llegar de pleno a lo que es el campeonato de primera división? ¿Me habla de aspectos físicos o técnicos? Técnicos. Técnicos, el orden, principalmente defensivo y la movilidad constante de los volantes. Eso, pero hoy hemos hecho mucho hincapié en el balance, en los movimientos estáticos defensivos y creo que se está notando. Porque no tenemos mayores problemas. Daniel, por lo que uno puede observar desde afuera, si usted quiere tener mucha posición en medio campo, es algo que ha trabajado. Y es que es la única forma. Si yo voy a jugar con tres jugadores que no son de marca, de los cuatro en la cancha, voy a jugar con tres que no son de marca, la única opción es teniendo la pelota. Por ahí anda la repulsa. ¿Solo un solo contención? Por ahora sí. Daniel, ¿habrá polifuncionalidad de jugadores o cada jugador en puestos específicos? ¿Lo está analizando también? No sé por dónde va la pregunta, pero capaz polifuncionalidad hay. Ya ves, no sé si vieron en el primer tiempo que los tres volantes aparecen por todos lados. No hay ninguno que juega fijo. A veces está uno de los diez de contención, a veces está en la derecha, a veces está en la izquierda. No sé si le llama a eso polifuncionalidad o derrotación. No sé cuál es la palabra. Hablando precisamente de ese punto, esos tres hombres diez ahí, usted decía, bueno, en algún momento yo quería un experimento que le gustaría hacer y que ahora está haciendo. ¿Los resultados preliminares, don Daniel, lo invitan a la posibilidad de que así debute el equipo en primera? ¿O todavía habrá que ensayar muchísimo más? Habrá que ensayar porque hay un segundo aspecto que por ahora lo estamos dejando bien, que es el de la recuperación del balón. Y bueno, yo voy a insistir, voy a insistir en que sea rápida. Entonces, este, por ahora lo estamos haciendo bien y ojalá podamos lograr. Sobre la posibilidad de jugar, bueno, el primero de julio ya está confirmado contra la Hualense. ¿Hay una posibilidad en Estados Unidos contra la Liga también? ¿Qué opinión le da esto, don Daniel? Excelente, excelente, excelente. Equipos como Zaprilla tienen que tener la opción y por supuesto nosotros estamos anuentes. Es una preparación muy buena y bueno, la vamos a aprovechar. Ya sabemos que jugamos el cuatro aquí, el seis y el ocho en Guatemala. O sea, jugamos el cuatro y la otra mañana nos vamos para Guatemala. Y ya creo que estamos siguiendo seis y ocho. Entonces, eso también es bueno. Don Daniel, no es su intención, pero es claro que el fútbol de Capriza va a pasar por... No, no, no lo quiero volcar así. No me gustaría volcarlo así. Por algo estoy poniendo tres jugadores creativos, ¿no? Que él es una piensa súper importante por todo. Es real, pero no pretendo eso. No pretendo. Por eso pongo más gente que le guste tener ganas. ¿Cuántos tiene para tres posiciones? Porque por ejemplo, incluso Castillo también tuvo que quedarse afuera y esperar siendo un 10 también. No, pero yo no... Usted está poniendo los titulares y yo los titulares no los dije. Ok, ok, ok. Castillo estuvo afuera y el partido pasado tuvo Pepe y el otro... O sea, no sé, yo no sé quién va a jugar. ¿No tiene un titular todavía? No, no, todavía no. Estamos en un 70%, 80% capaz. Pero estamos mirando. ¿Tiene la idea clara ya, don Daniel, en cuanto a jugadores, lo que le pueden dar? No, no, no. No, porque Castillo tiene tres entrenamientos conmigo. No puedo saber nunca lo que me pueda Castillo. Hoy es el primer entrenamiento conmigo de fútbol, ¿no? ¿Hay puestos fijos? Perdón, Juan. ¿Puestos fijos no tiene todavía? Muy temprano, don Daniel. ¿Puestos fijos? No, creo que dos. Posiblemente dos. Me llama la atención. Decía Enrique Rivers, don Daniel, perdón, que le iba a dar tiempo a usted y a su cuerpo técnico para que conociera a los jugadores y de ahí tienen que decidir cómo aligerar la planilla, a ver a cuáles jugadores podrían irse eventualmente a préstamo. ¿Ya han pensado eso? ¿Ya han tocado ese tema y lo han evaluado? Los jugadores están evaluando ese día a día, ¿no? Pero hay otros temas que no son solo deportivos, que si surge una posibilidad, la manejaremos. Si no son algunos de los que posiblemente se pueden ir, el club está en un tema presupuestario que lo tenemos que intentar cumplir. Bueno, eso es. Por ahí pasa la cosa conmigo. Me ha llamado la atención el tema de la portería, es algo que también usted está rotando y no sé si ya tiene algún. No, no, no. Digo yo porque ya conoce a Don Irán, ¿verdad? No, 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 tampoco. Está ahí, no, fue, hoy, ¿quién empezó? Hoy empezó Don y después entró el muchacho y después entró Víctor, tampoco es algo que esté definido en este momento. Vamos, vamos. Esos nobeles.